El uso de la energía solar para que las luminarias se carguen durante el día y funcionen en la noche sin necesidad de estar conectadas. Fíjense, este tipo de temas son temas que a mí me apasionan y que desde la ley se pueden desarrollar. Yo estoy visitando las colonias de Jalapa, hoy vengo de caminar dos horas el predio de la Virgen, mojándome con muchos vecinos y afortunadamente obteniendo muchas confianzas. Pero la gente cuando uno le va a tocar y les empieza a hablar de estas propuestas, la respuesta es inmediata. Sí, pero mire la calle, mire cómo está la calle, mire cómo viene usted de lo dado. Sí, pero no tengo drenaje. Sí, pero las guarniciones y banquetes. Entonces este tipo de tema también nos debe involucrar a todos los diputados, a ser representantes populares de la de veras. O sea, por ahí mi, bueno, no mi enemigo, mi adversario político, que afortunadamente muy pocos conocen, que este, no sé dónde andan la verdad, como que no se da mucho a conocer, pero creo que andan por ahí. Espero pidiendo el voto porque votos se la pasan en los tribunales, que le quiten el registro y no sé qué, no sé. Pero, este, por ahí dijo una cosa, oigan, un diputado no hace gestión, ¿dónde está en la ley que haga gestión? Yo soy abogado y sé que los servidores públicos como ustedes, como yo lo fui, pues el principio de legalidad se basa en eso, ¿no? Un funcionario público, a diferencia de un ciudadano, hace todo lo que la ley explícitamente le dice que haga y el ciudadano tiene que hacer todo lo que la ley explícitamente no le prohíba. Pero entonces ese principio de legalidad, pues es muy riguroso, no se puede aplicar a un representante popular. Un representante popular debe representar a la gente, debe representar el distrito. Y ustedes lo saben mejor que yo, no se puede representar lo que no se conoce. Entonces, si las necesidades básicas de la gente son los servicios públicos, seamos gestores. Por eso yo también quiero hacer una gran alianza con la futura alcaldesa de Jarrapa, que sin lugar a dudas será Elizabeth Morales, primero para dotarla de recursos desde el presupuesto y después para poder, desde ahí, hacer las sesiones pertinentes para seguir representando a los habitantes del distrito número 11 en sus demandas más sentidas. Eso es lo que yo le propongo, ese es el trabajo, y yo le estoy diciendo a la sociedad que quiero hacerlo. Porque dicen, no, pero vienen ustedes, prometen y luego no regresan. Digo, pues es que por eso hacen eso. Digo, pues si llego con ustedes y les prometo la calle, pues después ya no voy a querer regresar porque ni modo que yo mando a pavimentarla. El diputado no pavimenta calles. Pero les dije, no quiero engañarlos, vamos a cambiar la forma de hacer política, vamos a cambiar la forma de hacer las cosas. Vamos a hablar con la verdad. Y aunque nos cueste trabajo y tiempo, hay que explicarle a los ciudadanos la labor del diputado. Hay que explicarle que el diputado legisla, y legisla para su favor, y legisla para su bien. Y también, en la medida de lo posible, pues gestionando. Y también con las autoridades competentes. Por eso queremos llevar a Javier Duarte, para poder tener ahí un gobernador amigo, a quien le pueda a nosotros pedir gestiones y nos la cumpla. A Elizabeth Morales, para tener una alcaldesa amiga que nos cumpla las gestiones. Y un diputado que lo tenga que ustedes ahí trabajando, pero con las puertas de cual y para, para servirnos. Yo creo que haciendo eso, esto no se puede ganar, por parte del pueblo, por parte de quienes aspiramos a seguir una trayectoria política. Y bueno, que a pesar de mis 31 años, yo considero que tengo mucho que dar, que tengo mucho que crecer, y puedo redactar, analizar, debatir sobre las leyes que requiere Veracruz para progresar. Por eso, cinco años en esa secretaría tan importante, me dio la oportunidad de conocer problemas fundamentales de Veracruz. Y hoy quiero atender esos problemas desde la curul. Y para eso, amigos y amigas, para eso requiero de su voto. Y si lo podemos multiplicar, mejor. Pero primero quiero que ustedes estén convencidos de votar por su amigo Américo, para que después puedan convencer a los demás. Una cosa no se puede sin la otra. Por eso les pido, de favor, sean ustedes factores multiplicadores de la confianza. Quiero tener una votación muy copiosa. No como un tema de ego, sino para tener la legitimidad de que las acciones que se hagan como diputados sean acciones que honren la confianza del mayor número de ciudadanos que votaron por su servidor para llevarme a trabajar allá al Congreso del Estado. Por eso cuento con ustedes. Este es un detalle que yo hago, es una gestión también, es una gestión la de los uniformes. Representa mi compromiso con el deporte y mi compromiso también aquí con el sindicato y con la sección que lidera mi amigo Mario. Con todos ustedes en lo personal. Quiero suplicarles, lo reciban como un detalle de su amigo Américo y invitarlos a que participen en la campaña, conociendo mis propuestas, haciéndome más propuestas que puedan enriquecer la plataforma político-electoral. Mi página es Américo Zúñiga, con M por si hay algún ruso, hay que no tenga. Américo Zúñiga, punto de M.X. Ahí van a encontrar mis propuestas, ahí van a encontrar mis recorridos y mi agenda. Por si me quieren acompañar también a algún lado, yo estaría muy contento de caminar, te lo apasionado, y además muy honrado, sería un honor. Muchas gracias por su atención.